¡Hola, mis amigos! Bienvenidos al canal. Hoy tenemos un video extra especial. Como ya pudieron ver en el título, vamos a tener un talentazo especial de Halloween. Ya que no tuvimos talentazo kids como todos ustedes querían, yo también lo quería mucho, pero desgraciadamente el tiempo no nos dio para hacerlo. Definitivamente necesitábamos sacar una versión especial de esta temporada que ya casi se acerca, que a todos nos gusta, que es Halloween. Este concurso de talentazo va a ser diferente al que tenemos normalmente, ya que este talentazo realmente es para divertirnos, para pasarla bien, para fotografiar nuestras muñecas siguiendo un mismo tema. Por supuesto también vamos a tener un casting, pero este casting no va a ser lo más difícil del mundo porque como les digo, lo importante de este talentazo va a ser divertirnos. Este talentazo solamente va a ser tres rondas de tres semanas más la gran fina, así que esténse muy atentos porque esto es lo que vamos a pedir para el casting. Nos tienes que mandar a este correo electrónico que va a aparecer en pantalla, dinamica talentazo arroba gmail punto com, los siguientes datos. Nos tienes que mandar tu nombre completo, tu edad, de qué país eres y también adéxanos una fotografía de tu muñeca que quieres que sea la principal que participe aquí en talentazo Halloween. Tu muñeca tiene que tener un nombre y puede ser muñeca de cualquier línea de muñecas, no importa cuál utilices y tu fotografía debe ser sobre un fondo blanco y tu muñeca vestida de blanco sin ningún tipo de accesorios. No puedes tener zapatos, no puedes tener collares, no puedes tener nada, simplemente algún vestido, blusa, falda, pantalón que sea en color blanco. En ese mismo correo también anéxanos por qué te gustaría participar en talentazo Halloween y cuáles son tus mejores características que vas a denotar aquí en el concurso. Tienes hasta el próximo 25 de septiembre para mandarnos este correo electrónico y probablemente puedas ser escogido para estar dentro del talentazo Halloween. Las reglas o lo que tienes que saber sobre talentazo Halloween es que puedes ocupar cualquier cosa que tú quieras para tus muñecas. Se te van a dar cada semana un tema diferente con relación a Halloween y podrás ocupar cualquier material para utilizar para tus dioramas, para tu muñeca, su vestuario. También podrás ayudarte de aplicaciones, de Photoshop, de lo que quieras. Recuerda que no vamos a ser muy estrictos en esta edición porque queremos pasarla bien, así que puedes ocupar lo que más te guste. Pero para que sea justo para todos, vamos a tener categoría Kids y categoría Adultos. La categoría Kids va a ser hasta los 12 años y de 12 años en adelante van a ser la de categoría Adultos, así que vamos a tener aquí dos para que sea equitativo. Así que como vamos a tener unas categorías realmente amplias, no importa la edad que tengas, tampoco importa del país que seas y tampoco va a importar si ya participas en talentazos, si ganaste, quedaste en segundo lugar y si te quedaste con ganas de participar, pues esta es tu oportunidad. El premio para los que sean de República Mexicana será un kit de GE colección a tienda donde hayas ropita y accesorios para tus muñecas. En dado caso de que seas de otro país, la cantidad determinada se te enviará por medio de Paypal. Es muy importante que si tú eres menor de edad le pidas permiso y autorización a tus padres antes de participar, ya que si eres de algún otro país o de aquí mismo de México para recibir tu premio necesitamos algunos datos tuyos. Así que esténse muy atentos al canal y el día 27 de septiembre daremos a conocer quiénes van a entrar a Talentazo Halloween. En esta ocasión los jueces que a ustedes les van a evaluar somos Don Gigi y yo para estar viendo todas sus creaciones. La forma de evaluación de sus muñecas van a ser por calaveritas, así que les vamos a dar calaveritas del 1 al 5 de que también me hicieron en sus fotografías. Las cosas que vamos a calificar de sus fotografías simplemente van a ser lo más acorde al tema que se les pidió de la semana. Si tienes algún tipo de dudas, por favor no olvides de dejarlo aquí en la sección de comentarios para que se las pueda responder. Así que anímense todos a participar en esta edición especial que de seguro va a estar súper increíble. Vamos a tener temas súper buenos relacionados a Halloween y estoy segura de que les va a gustar muchísimo. Así que amigos, nos esperamos a todos y si ustedes tienen algún amigo que le encanta tomar fotos, compártanle este video para que puedan participar. Les deseamos muchísima suerte y adiós. ¡Gracias!